Hola, soy Ultra MX, aquí les muestro las diferencias del Sam's Club de acá de Estados Unidos a las de México porque si hay bastante diferencias por lo menos en cantidad de frituras aquí les muestro un poco aquí tenemos una gran variedad de nueces, de almendras, de cacahuates pistaches, este está padrísimo, solo $12, este mix de nueces, chocolates y pasas solo $12, que rico, son $2.40, es imposible ver esos precios en México pero aquí tienen unos muy muy buenos precios, de frituras, de veggies, de verduras bueno, les muestro unos dos pasillos para que vean todo lo que hay porque creo que en frituras sí, en Estados Unidos sí tienen, pero nos rebasan por mucho en las papitas, los refrescos totis chicharrones, max chicharrones, más a este lado más papitas, frituras, hay rufles también acá hay oreos, color naranja yo creo que esos son los nuevos de Halloween carbohidratos, bueno, chocolates con pocas calorías chetos más papas, más papas y más dulces, más chocolates y más papitas acá miren esos nueces, son $9 wow más palomitas de este lado sin gym como pueden ver hay muchas cosas una gran variedad de cosas a unos súper súper precios pero es un mar es un mar de de papitas y frituras más papitas más frituras más chocolates son los Hershey's más Hershey's más Doritos más papas más Lays más Doritos Doritos azules rufles rufles con crema frituras más chips esto se ve riquísimo estos cicardetos se ve delicioso y lo que les quería mostrar más o menos es que sí hay mucha diferencia en algunos productos y ya o sea aquí son candy aquí hello donuts aquí Skittos más dulces más chocolates más frituras MLMs MLMs así es amigos continuamos plus ultra cuando